hola cómo están si tienes game launcher en tu a52 o cualquier samsung y ya tienes android 13 déjame mostrarte algo que estás haciendo mal puede que no lo hayas notado pero cierta configuración que tienes ahí está consumiendo rápido tu batería y tú no te has dado cuenta y piensas que el problema es la actualización así de que vamos al game launcher si lo tiene como acceso directo en el escritorio y si no pues nos vamos directamente acá a los ajustes del sistema para aquellos que se le ha olvidado vamos a sacar funciones avanzadas y luego acá en game launcher verifica que lo tengas habilitado si no lo tienes habilitado habilitarlo para que puedas administrar las funciones del game launcher posteriormente a eso nos vamos acá donde dice más en este apartado game booster y posteriormente es donde dice optimización de juegos si lo tienes siempre en modo rendimiento cada vez que ejecutes cualquier aplicación que está dentro de los parámetros del game booster es decir añadida al game launcher algún juego cualquiera y lo utilices sencillamente se va a drenar más rápido la batería está bien porque está ejecutando el modo rendimiento para juegos yo te aconsejo mejor que lo pongas en estándar o en ahorro de batería en vista de que la actualización de android 13 es reciente en tu celular si de casualidad en laboratorio tienes habilitada la función de administración alternativa rendimiento vas a tener un buen rendimiento para juegos pero sin darte cuenta la batería se va a esfumar rápidamente como algodón azúcar en agua así de que espero que esto te haya servido ya con esto vas a poder jugar bien tus juegos pero obviamente es recomendable tenerlo en estándar o en ahorro de batería yo te aconsejo que en ahorro de batería para que analices el rendimiento el comportamiento de tu celular los primeros días con la actualización de android 13 dios te bendiga y nos vemos en un próximo vídeo no 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 no